Música El rebello es un taguin, solo yo sé que quiere vivir Primero bailar, trabajo en bingo con amor, bailar Me gusta la tierra, me gusta el charlar La vida es buena, no me eches la sal Chavo con sordo, llame el capitán Primero, eh, 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 eh Voy a contra la pared, eh, 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 eh Primero bailar, trabajo en bingo con amor, bailar Primero bailar, trabajo en bingo con amor, bailar No estás deprimido, estás distraído Por eso crees que perdiste algo Lo que es imposible porque todo te fue dado Además la vida no te quita cosas Te libera de cosas Te aliviana para que vueles más alto Para que alcances la plenitud No estás deprimido Estás distraído No estás deprimido, no estás deprimido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 Aprecí casa, aprecí casa, aprecí casa Aprecí casa, aprecí casa, aprecí casa Aprecí casa, aprecí casa, aprecí casa 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 ¡Suscríbete al canal! La babusada, tu la babusada 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 La babusada, tu la babusada, tu la babusada La babusada, tu la babusada, tu la babusada 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 La babusada, tu la babusada, tu la babusada ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa? Un ritmo latino Un ritmo latino Quiero recordar Un ritmo latino Un ritmo latino Quiero recordar Un ritmo latino Un ritmo latino Un ritmo latino Quiero recordar Un ritmo latino Un ritmo latino Un ritmo latino Un ritmo latino Quiero recordar Un ritmo latino ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la guagua se quedó el olor de tu perfume Te dejo una de yaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que esta buena no está y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que tu el mundo vea, Lorica, que te está, que te está Con ti no tengo que apretar En la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea, Lorica, que te está, que te está Las otras tienen que apretar En la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Hey, hey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Freaky, tú no, no se te nota Yo te lo trío pa' meter la nota Que el novio no sirve de una yaca, ay, wow Mami, dime dónde deja de resumir Sé que te dejaste sumar Y de una de fecha o me asombré Si querés, te hago un bebé, tú te ha ido a la plan B Mami, ¿qué recante? Pa' los dos mil escuchas de revés Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me dijiste el élite Dale, dale conmite, no se me jariqué Que a ti no va a poder llegar a esta relice Mami, sube algo, ya me he contenido Ese culo, yo me lo más seguido Pa' tu bañando, jamás te coincido Hey, ¿y por qué estoy contigo? Mami, nuestra bella crena nunca la olvido Ninguna como tú a mí me he proclado Tú crees que no estás siempre metí con lo mismo Quiero chingar, pero nunca la pido Hey, pero en tu casa me comienza Dice que nadie me interesa ¡Para la cama canta a la lujo en la lujo en la misma! Pa' que no hay dolor La lujo en la lujo en la lujo en la misma La lujo en la lujo en la misma Oye, óh, 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 óh Mami, otra vez, vuelve el negrito Fatal, 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 fatal Si tres mujeres sigan bailando, y ahora es que vamos a gozar Todo el mundo siga aferriando, y ahora vuelvo a matar Oye, entiende el fin, entiende el fin, entiende el fin, en fin Que no volarte, en fin, porque bailián, en fin Pero que entiende el fin, en fin, que por ahí vende, en fin Pero que entiende, pero que entiende, pero que entiende, pero que entiende el fin Pero que por ahí vende, en fin, y si vende, vende, en fin No te lo mames, en fin, oye, 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 oye A ella me gusta, en fin, a ella me gusta, en fin A la mujer le gusta, en fin, a la mujer le gusta, en fin A la mujer le gusta, en fin, a la mujer le gusta, en fin A la mujer le gusta, en fin, a la mujer le gusta, en fin Y a la mujer le gusta, en fin, pero que entiende, pero que entiende, pero que entiende Pero que entiende, pero que entiende, pero que entiende